Música Solo el poder de mi Jesús puede sanarte Solo el poder de mi Jesús puede ayudarte Te sanará, te salvará, transformará tu corazón Él no está muerto Te sanará, te salvará, transformará tu corazón Él no está muerto Él vive, él vive, él vive, él vive, él no está muerto Él vive, él vive, él no está muerto Música Tener a Dios en tu corazón valió la pena Tener a Dios en mi corazón valió la pena Te ayudará, te llenará Transformará tu corazón Él no está muerto Te ayudará, te llenará Transformará, transformará tu corazón Él no está muerto Música Él vive, él vive, él vive, él vive, él no está muerto Él vive, él vive, él vive, él no está muerto Música Música Él no está muerto Él no está muerto